Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Cano Health, los centros médicos para los adultos en plenitud. Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y Make the Road Nevada, dignidad, comunidad y poder. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Lupita Humildad. Me complace informarles las noticias a detalle en todo el estado de Nevada en nuestro idioma. Es jueves por la mañana y aún se desconoce quién será el próximo gobernador de Nevada. En ese momento lleva la ventaja el sheriff del condado de Clark, Joe Lombardo, por un margen de poco más de 34.000 votos, que representan alrededor del 4% de los que se han contabilizado hasta esta mañana. En el tema de la contienda por el asiento de Nevada, la ventaja es todavía más breve, a favor de Adam Blacksalt, quien aventaja a la demócrata Catherine Cortés Masto, por menos de 17.000 votos, que significan el 1.8% de los votantes contados. Se estima que todavía faltan días para conocer a ciencia cierta al ganador, pues en especial el condado de Clark es uno complejo de contar. Precisamente en el tema de los conteos, el encargado del proceso electoral en el condado de Clark, Joe Gloria, dio a conocer en conferencia de prensa varios puntos que hacen que esta demarcación no termine de sumar todos los votos emitidos. Señala que los votos recibidos el día de la elección ya han sido contados en su totalidad, pero que en el tema de los votos por correo, estos se podrán seguir recibiendo hasta el sábado, siempre y cuando estén fechados en el correo al día de la elección. Señala que justo ayer llegaron 12.700 boletas más a las instalaciones del lugar donde se lleva a cabo el conteo. Indica que hay 9.500 votos que deben ser curados, es decir, que tienen errores en la firma y que se invita a los electores a acudir a identificarse plenamente para entonces tomar en cuenta su boleta. Como todo esto, se estima que podría faltar por contarse hasta 100.000 boletas en ese momento y considerando los márgenes tan breves que hay en las diferencias entre los candidatos, todo podría cambiar. La insistencia del encargado del proceso electoral en el condado de Nye, Mark Kemp, de llevar a cabo un conteo manual de votos, aparentemente le está pasando factura. Como le informamos, esta demarcación solicitó hacer un conteo uno a uno de los votos, alegando que de acuerdo a ciertas teorías de conspiración que nadie ha logrado mostrar, las máquinas para conteo de votos podrían ser blanco de manipulación y por lo tanto arrojar datos falsos. El caso es que ahora están enviando un comunicado a la población en general, viva en este condado o no, para que acuda como voluntario a contar esos votos y poder cumplir con la fecha límite que es el 17 de noviembre. Lo cierto es que las máquinas contadoras ya han dado los resultados que presenta el secretario de Estado y registra poco más de 15.000 votos, que son los que se están calculando para los resultados parciales. Habrá que ver si terminan el conteo manual y si este es diferente al de las máquinas. Este espacio informativo llega a ustedes todos los días gracias al patrocinio de Canalhead, los centros de salud para adultos en plenitud. Gracias Make the Road Nevada, siempre pendiente de nuestra comunidad. Búscalos en redes sociales, especialmente en Facebook como Make the Road NB y encuentre todo lo que tiene para nosotros. Y por supuesto Roberto's Taco Shop, la más sabrosa comida mexicana que están en cuenta en todo el estado de California y aquí en Nevada. Yo le tengo más noticias. Tres importantes reuniones recientes para la industria muestran como Las Vegas perpetúa el retorno de la inversión a lo largo plazo para sí mismo y para grupos de reuniones por igual. Durante siete días, a mediados de octubre del 2022, en medio de otros eventos comerciales de alto octanaje en la ciudad, unos 40.000 delegados estadounidenses e internacionales llegaron a Las Vegas para traer trifecta de ferias comerciales mundiales líderes a la industria. El gigante de la industria de reuniones IMEX América y el Expo Global, ambos clientes en serie, se llevaron a cabo simultáneamente durante cuatro días, seguidos dos días después por el regreso tras nueve años del evento Mundo de las Rutas. La economía de reuniones de 11.4 billones de dólares de Las Vegas significa miles de millones en negocios. El Aeropuerto Internacional de Las Vegas ha registrado un crecimiento notable desde el 2013, alcanzando un récord de 51.1 millones de pasajeros en el 2019. En el 2021 fue el décimo aeropuerto más transitado del mundo, con poco menos de 40 millones de pasajeros. Según Steve Hill, CEO de la Autoridad de Convenciones de Las Vegas, también es el más recuperado, con 12 nuevas conexiones nacionales posteriores a la pandemia y un impulso internacional a solo un 15% de retorno total. Muchos eventos llegarán a Henderson este fin de año y uno de los que más atraen al público es el Festival de Invierno de Water Street, y mismo que se desarrolla el 2 de diciembre. La última edición de este colorido evento se llevó a cabo en el 2019 y luego tuvo que ser suspendido por dos años debido a las causas que ya todos conocemos. Pero ahora regresa con más ímpetu que nunca, y para quien desee participar en el recorrido y concursar, aún estarán abiertas las inscripciones hasta el 15 de noviembre. Se anticipa una gran concentración de niños y adultos que acudirán a sentir el espíritu de la Navidad al estilo muy particular de Henderson. El reporte del Área de Esquí de Lee Canyon indica que en las últimas horas han caído casi 12 pulgadas de nieve, con lo que los residentes del sur de Nevada pueden disfrutar ya de este paisaje invernal. Se estima que para inicios del mes de diciembre podrá comenzar la temporada de esquí invernal y de los deslizadores de nieve, aunque todo depende de cómo sigan presentándose las condiciones meteorológicas. El lugar está abierto de viernes a domingo en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, si el tiempo lo permite. En México lleva la política muy a su modo y en redes sociales circulan estas imágenes donde personal de gobierno de la Ciudad de México borra la propaganda del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aspira ser elegido por López Obrador. Como el candidato a la presidencia. La ciudad es gobernada por Claudia Sheinbaum, quien también aspira a la misma candidatura, por lo que las críticas no tardaron en llegar, señalando que en lugar de utilizar al personal para labores en favor de la ciudadanía, es usado para golpear al contraencante. Personal de la ciudad emitió más tarde un comunicado donde indica que la administración local se encarga de borrar graffiti y publicidad no autorizada, y que este fue el presidente fue el caso de la propaganda de Ebrard. También tenemos el pronóstico del tiempo, Alex Orozco, vamos contigo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el panorama de lo que veremos hoy jueves, aquí, en nuestro estado de Nevada. Por lo pronto, las precipitaciones ya se irán a lo largo del día de hoy, no vamos a ver lluvias ni nevadas, pero quedan las condiciones de tiempo fresco. Vámonos a los números precisos a lo que usted encontrará a lo largo de hoy. Le cuento que en Carson City, veremos cielo despejado, el termómetro va a alcanzar los 38 grados. Loughlin, regresa al intervalo de los 64 grados. Aquí en Las Vegas, luego de este amanecer en los 44, estoy esperando una máxima en los 59. El viento se deja sentir un poquito a lo largo del día. Luego, nos vamos a temperaturas que no varían mucho. Mire usted, las máximas están entre los 56 y 60, una diferencia breve de 4 grados. Mientras que las mínimas oscilan entre los 40 y los 44, en general, podremos ver cielos despejados. Rino, después de este amanecer en los 18, con este cielo despejado se siente más, la temperatura deberá de estar alcanzando como máximo los 40, mismos 40 que vamos a ver para este viernes, y vendrá desde el océano pacífico la presencia de más humedad, un frente frío que hará que entonces veamos algunas nevadas muy ligeras en la mañana del domingo. Este es el pronóstico del tiempo, yo me encargo de que sea preciso, usted encárguese de que sea útil. Fue un placer informarle, estamos para servirle en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify y por supuesto, encuéntrenos en lavozdelevada.com. Las noticias de hoy son patrocinadas por Cano Health, los centros médicos para los adultos en plenitud. Roberto's Taco Shop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y Make The Road Nevada, dignidad, comunidad y poder.